La política de gratuidad está viviendo en el 2023 un momento de transición. La nueva versión de la política de gratuidad integra ahora a otras poblaciones y otros requisitos de acceso. ¿En qué estamos en este momento? En proceso de reglamentación y el Gobierno Nacional estará trabajando todo este semestre hasta afinar cada uno de los mecanismos de la reglamentación en las mesas y en los espacios que se han diseñado para este propósito. Eso va a dar la posibilidad que muchas familias, muchas madres cabezas de familia que estaban buscando una oportunidad puedan encontrar la vía política de gratuidad. Lo mismo con víctimas de la violencia, con bachilleres de los establecimientos educativos, de las zonas rurales que sistemáticamente se quedaban por fuera por los retos que plantea la formación en contextos rurales. Y de esa manera, muchas otras poblaciones. El 2023 es un año de transición para la política de gratuidad porque se implementan los cambios que estableció la reforma tributaria anterior que planteó el mecanismo de transformación del requisito de acceso de estrato a CISBEN. Como Gobierno Nacional heredamos esos requisitos y debemos cumplir la norma. Ahora estamos encontrando todos los mecanismos posibles para resolver las situaciones específicas de estudiantes que por esa transición han encontrado un impacto en sus matrículas o han encontrado un impacto en el relacionamiento que tenían con la institución de educación superior. Confiamos en que encontraremos la mejor salida para cada estudiante en cada institución porque nuestra prioridad es garantizar que cuenten con educación de calidad y pertinencia. Colombia, potencia de la vida.